Hello, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, este es el video, el primer video del 2021 y ¡qué emoción! Esperemos que este año, o sea, esperemos que este año sea un muy buen año, que sea mejor que el pasado, mejor que todos los pasados años. Y pues nada, el día de hoy, como ya pueden haber visto en el título, voy a compartir con ustedes mis favoritos de todo el 2020. Ahora, no les voy a mentir, se me hizo muy complicado escoger así como producto de pelo, producto de no sé qué, no sé qué. Entonces, es que se me hizo muy complicado porque tengo muchos favoritos, entonces les puse en mi Instagram. El otro día les escribí que ustedes me dijeran qué es lo que les gustaría que yo les enseñara los productos que yo uso. Entonces, aquí en mi celular tengo una carpetita en donde guardé todos los screenshots de ustedes, en donde me escribían... Me salió un gallo. Ustedes me escribieron qué es lo que quieren ver, qué quieren que les enseñe, qué quieren que les recomiende. Van a elegir qué quieren ver. Ahora, vean nada más lo que me estoy comiendo aquí al lado. Porque esto se los tengo que enseñar, porque vean esta deliciosura. Tengo un McFlurry de Oreo. Una de las cosas que ustedes quieren saber de mí, y es más, pues que esa sea la primera, es cuál es mi cheat meal, que es lo que como así... Y no manches, no tengo las Oreo. Bueno, ahorita... Ahorita arreglo eso. Pero bueno, provechito. Si ustedes están comiendo algo también ahorita, provechito. Yo le voy a dar una cucharadita a mi helado. Este es mi helado favorito. Me encanta. Así que, provecho. Es mi máximo. No puedo, está delicioso. Pero bueno. Voy a empezar con... Ay, escupí todo. Y bueno, voy a empezar con lo primero que tengo aquí, que dice, ¿cuáles son tus jeans favoritos? Ahora, si ustedes me siguen desde hace mucho, o bueno, según yo sí les he platicado, yo tengo una adicción con los jeans. No sé por qué, o sea, me encantan demasiado y me pasa que los quiero comprar porque pues yo soy súper miniaturísima, o sea, soy petit, entonces me cuesta mucho trabajo conseguir buenos jeans. Pero cuando veo unos que me gustan y que me quedan, por eso es que los compro, porque luego digo, en ningún otro lugar los voy a encontrar, me los tengo que llevar. Y mi hermana ya nada más me dice, Mariana, están igualitos a los jeans que te acabas de comprar en el viaje pasado o en el día pasado. Entonces, sí tengo una gran adicción con los jeans. Me encantan porque aparte siento que van con todo, puedes armarte un look tanto elegante como no elegante. Entonces, yo soy fan de los jeans y creo que los que más estoy usando este año y unos jeans que me gustan un montón y de hecho me preguntan que cuáles son, son estos jeans de Levi's. Ahora podrán ver que me encantan porque tengo dos. Estos son unos Levi's 501 y en esta parte dice solamente Quality Clothing Levi's Premium San Francisco. Si quieren y consigo el link de estos jeans se los dejo aquí abajito, pues creo que les puedo decir que estos son mis favoritos. Tengo muchos favoritos, les digo, me encantan los jeans, diferentes cortes, rotos, no rotos, pero estos me gustan un buen. Ahora voy a pasar con mi shampoo favorito y la verdad es que he probado, pues no muchísimos, pero sí algunos y siempre regreso con los mismos. Ahorita les voy a enseñar dos y de hecho también tengo planeado hacerles un video actualizado de los productos que uso para el pelo porque siento que ahorita es como mejor lo he tenido y lo he cuidado bastante. Pero tengo estos dos shampoos que me gustaron un montón y los he utilizado, pues los usé todo este año. Primero tengo uno que es uno muy, muy caro, que a mí me da el codo, me duele el codo, pero pues es de un salón, o sea es de salón de belleza profesional, que esos son los que dicen que tienes que usar y así, pero podemos usar de todo. Entonces primero tengo este que es de la marca, no sé si lo voy a pronunciar bien. Aquí dice Mucota 02 y este es un shampoo que pues dice que es para el pelo seco, para el pelo dañado y la verdad es que a mí me ha funcionado súper, súper bien. No lo uso todos los días porque este sí te puede llegar a dejar el pelo como muy, muy grasoso, entonces yo lo utilizo nada más en los días en los que sí siento... Los días en los que tengo la necesidad de reparar mi pelo porque hay días en los que sí digo, no hombre, esto necesita un arreglito, utilizo este. Pero si tú tienes el pelo muy grasoso, no te lo recomendaría porque sí está un poco potente. Y el otro que tengo que me ha gustado un buen y es el que uso casi todos los días y lo he vuelto a comprar varias veces, es este de Dove. Eso es lo que necesitaba. Por más que me sueno, ya les había dicho, por más que me sueno, no se va, ya sé, guácala, pero pues ni modo. Entonces bueno, este fue otro de mis shampoos favoritos, lo venden en el super, es muchísimo más económico que este. 100%, o sea, esto es, es de que caricisísimo y no caro, pero los dos son muy buenos. No. No, me voy a quedar tan manchada. Me hubiera gustado comerme mi helado viendo una serie, pero estoy aquí con ustedes. No manché. Perdónenme, pero es que acabo de echar el Macri de Oreo, mi hamburguesa, porque no creo que nada más me como esto. Cuando me compré esto, me echó una Big Mac. Una Big Mac sin pepenillos. Y unas papas y nuggets, obviamente. Y los nuggets así, también con helado, son lo máximo. Pero bueno, otra cosa que quieren saber es cuál fue mi programa favorito. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo ya casi no veo la tele. Creo que ya nadie ve la tele, o sea, la tele es muy aburrida, pero solamente hay un programa que sí me encanta y disfruto mucho. Y más porque dura tres horas, tres horas, tres horas y media, no estoy muy segura, pero es el Hexatlón. Si ustedes me siguen en Instagram, siempre estoy subiendo videitos de que estoy viendo el Hexatlón. Y la pregunta que me hacen todos los días es, Mariana, ¿a qué equipo le vas? Y no sé, como que le empecé, empecé yéndole a los rojos desde el Hexatlón pasado. Y luego como que me quería cambiar a los azules. Y luego como que los rojos y estoy entre que le voy al azul y le voy a los rojos. Como que le voy a los dos. Ok, lo siguiente que me escribieron es que cuál es mi sticker favorito. Y la verdad es que tengo demasiados stickers. Me encantan, soy adicta. O sea, siento que una conversación sin stickers no la puedes llegar a sentir igual. Entonces, tengo muchos stickers. Pero definitivamente mis stickers favoritos por siempre van a ser los de Baby Yoda. Esos me encantan. Y de hecho, me puse a hacer yo un buen. Siempre me dicen también que les pasen mis stickers o que de dónde los saqué. Pero los hago yo. Los hago en una aplicación que se llama Sticker Maker. Y cuando prácticamente los hago como a la 1 de la mañana. Cuando tengo insomnio o así, digo, a ver, ¿qué hago? Pues me voy a poner a hacer stickers y los stickers de Baby Yoda son mis favoritos. Vean. Tengo aquí un buen. Ahora voy a pasar con mis cubrebocas favoritos. Me animé a comprar algunos. Entonces, todos estos son mis favoritos y se los voy a enseñar de volada. El primero que tuve así como diferente a los KN, creo que es KN95, fue este de Forever 21. Y me ha gustado mucho. Entonces, este es uno de mis favoritos. Después, este se los tengo que enseñar sí o sí. Este me lo regaló mi mamá y es lo máximo. Es el cubrebocas de Baby Yoda. Ay, no, es que nada más. Qué hermoso. Este me encanta. Ahora, la verdad es que este no sé si usarlo. Este como que es de colección. Como que lo quiero tener por ahí guardadito para que no se me echa a perder. Pero bueno, igual si lo uso no pasa nada. Y después me compré yo estos cuatro. Los compré en Paxon. Y estos también son mis favoritos. Tengo este que es de Snoopy. Ahora, este me queda súper, súper grande. Entonces, por eso no lo he usado. Porque lo quiero... Pues le quiero coser para que me quede súper bien. Luego tengo este azulito. A todos les tuve que hacer un nudito porque me quedaban grandes. Entonces, la idea es que me quede como que apretado para que no me entre aire de ningún lado. Y ya por último tengo este rosita. Ahora vamos a ver qué más me han puesto. Ok. Ok, lo siguiente que quieren saber es mi base de maquillaje favorita. Y esta voy a parecer... ¿Qué voy a parecer? Voy a parecer muy repetitiva. Pero es que es la que siempre, siempre he usado. He probado demasiadas bases. Porque me gusta probar igual para recomendarles a ustedes y así. Pero siempre regreso con la misma. Y la que llevo usando ya bastantes años. Creo que desde el 2017. Es esta base de MAC. Es la Face & Body Foundation en el tono C3. También uso el C4, pero cuando estoy más bronceada. Y de hecho esta ya no sale. Por más que la aprieto, ya no da más. Entonces voy a obviamente comprarme otra. Pero esta base me encanta y les voy a decir la razón por la cual siempre regreso a esta base. Número uno es súper ligerita, pero también es construible. Entonces si te pones una capa, esperas a que se seque un poquito. Te pones otra capa, te pones otra capa, te pones otra capa. No se va a ver nada pastosa. Y se ve súper bonita. Es muy hidratante. Entonces te deja la piel luminosa. Ya obviamente si la sellas y todo. Me estoy quedando de novia. Ya si la sellas y todo, te va a quedar bastante bien. Porque otra cosa, me gusta esta base. Me gusta también porque cuando he probado otras bases que también me gustan. Pero que ya son un poquito más potentes o pueden llegar a ser muy secas o muy mate o lo que sea. Esta base la puedes mezclar con cualquier base que tú tengas. Y le va a dar esa textura como muchísimo más aguadita. No, aguadita no. Sí, aguadita como ligerita. Como más... Pues más ligera. Otra cosa que querían saber es cuál fue mi corrector favorito. Cuál fue el que más usé y el que más uso y el que más voy a usar. Y es el de Tarte. El Tarte Shape Tape. Este de verdad es increíble. Me encanta. Tiene muy buena cobertura. Lo tengo en dos tonos. Tengo el Light Sand y el Light Neutral. Este es un poquito más amarillito y este es un poquito más blanquito como para iluminar. De maquillaje querían saber cuál fue mi lipstick favorito de este año. Y creo que también ha sido de años pasados. Estos la verdad es que no los suelto. Aunque yo llegué a soltar este porque mi hermana me lo robó perfecto. Pero ahora lo tengo de regreso y es el que he estado usando. Es un... Pues... Es un labial lipstick. No es lo mismo. Este es en el tono Perfect Nude. Y es... Pues sí, como su nombre lo dice, un nude. Creo que el tono está súper bonito. Entonces, este definitivamente es el que uso igual casi todos los días cuando me maquillo. Si quieren un video de mi make-up actualizado, se los puedo hacer con mucho gusto. Y otra cosa que he estado usando bastante, y creo que ya se los había enseñado también, es este lipstick de Revlon en el tono... Es el 150 y es un rojito. Y este me gusta mucho porque lo puedo usar tanto lipstick como blush, como lo que sea. Es bastante bueno, es cremosito, no es nada seco y lo venden en el súper. Uy, a mí esta luz no me gusta mucho. Lo siguiente que les voy a enseñar son mis tenis favoritos. Y la verdad es que este año lo que más estoy usando son los Converse. Bueno, fueron los Converse y son los Converse y los Converse se irán siempre en mi vida. Esos son los tenis que siempre voy a usar. Estos Converse blancos fueron los primeros que me compré. Y los de Botita me encantan, son los que más me gustan. Entonces, este año me enamoré. Tengo estos blancos. Luego tengo estos otros blancos. Pero tienen estos en rojo. No están increíbles. Yo soy fan. Ahora, son súper cómodos. He caminado horas y horas y horas con ellos. Porque estos blancos los tengo desde hace más de dos años. Entonces les puedo decir que en viajes y todo siempre los uso. Y son bastante cómodos. Y por último tengo estos azules. Entonces, pueden ver que los Converse me encantan. Otra cosa que quieren saber es mi serie favorita. Y en Instagram les he compartido que la serie que yo estoy viendo se llama This Is Us. Y es que hablo de esto todos los días con mi papá. Siempre tengo un comentario de esta serie. Porque no puede ser lo hermosa que está esta serie. O sea, es que de verdad lloro en cada capítulo. De verdad que los personajes, los actores parece que no están actuando. Parece que esto es la vida real. Entonces, por eso es que estoy disfrutando demasiado. Todavía no la acabo. Apenas voy en la cuarta temporada. Pero esta serie de verdad, mis respetos. Qué serie. Yo creo que la mejor que he visto. Me encanta. De verdad me ha hecho sentir demasiadas cosas. O sea, es una montaña rusa. Estoy feliz. Luego me pongo súper triste. Después me pongo hasta nerviosa. Luego me enojo. Luego lloro. No. Esta serie, si no la han visto, vayan ahorita mismo. Descarguen Amazon Prime. Y empiecen a ver. Porque no se van a arrepentir. Escribieron que cuál era mi filtro de bombón favorito. Y si no saben qué es bombón, es la aplicación que saqué yo con mi hermana para editar fotos. Que la verdad me encanta. La uso demasiado. La uso casi todos los días. Ay, ¿cuánto apaga allí? Y mi filtro favorito. La verdad es que todos me gustan. Pero creo que mi filtro favorito. El que casi siempre... Bueno, el que más uso. Es el que se llama Film Filter. Y ese me encanta porque le da ese aspecto a las fotos como viejitas. Film, las cámaras que usaban antes, los rollos y todo eso. Creo que le da ese vibe. Entonces, creo que mi favorito es Film. Y también los filtros de blanco y negro me encantan. Hay uno que se llama Newspaper. Que se ve súper lindo. Y también algo que me gusta bastante es que le puedo poner mucho granulado a las fotos. A mí me encanta el granulado. Entonces, se lo llevo a poner. Y también lo que hago es ponerle... Sharpness. Para que las fotos sean como con más definición. Y he utilizado varias aplicaciones en las que le pones el... Pues sí, el sharpness. Y se ve como pixeleado así. Este, la verdad, hace que las fotos se vean con muchísimo más detalle. Es súper bueno. Entonces, eso es lo que más me gusta de la aplicación. Estos filtros me encantan. Y que le puedo poner granulado y el sharpness. El sharpness es... Oh, es que está súper bonito. Pero, pues sí, respondiendo... Bueno, compartiendo mi favorito... Mi filtro favorito de bombón es Film Filter. Otro favorito que les voy a enseñar es mi sudadera favorita. Ahora, esto cuando lo leí dije... ¡Chin! ¿Qué sudadera les voy a enseñar? ¿Cuál va a ser? Pues, ¿cuál fue mi favorita? La verdad es que todas mis sudaderas me encantan. Todas son mis favoritas. Eso es lo que más uso. Es la prenda que más uso. Tanto para pijama como por si llego a salir. Para estar en mi casa es lo que más me gusta. O sea, es lo que más gasto en los jeans y en sudaderas. Porque me encantan. Pero creo que de todo el 2020 les puedo decir que esta de People of Matter negra fue... Y es mi favorita. Me encanta. La uso pijama. La uso para salir, cuando puedo salir. La uso para todo. Me gusta demasiado. La tengo en talla grande. Y ahorita estas no están disponibles porque se terminaron. Pero ya se viene la nueva colección de People of Matter. Entonces, les voy a dejar las redes aquí abajito para que vayan y lo chequen. Pero creo que sí les puedo decir que esta sudadera es mi favorita. Fue mi favorita y me va a durar bastante porque está muy buena la calidad. Entonces, me encanta. Pero bueno, esto que yo les enseñé es lo que más se repitió en mi Instagram a la hora de que les pregunté... O bueno, les puse que me escribieran qué querían ver. Esto fue lo que más se repitió. De que los tenis, el shampoo, cositas de maquillaje. Entonces, espero que les haya gustado el video. Que les sirva. Si llegan a probar alguno de estos productos, tanto de maquillaje o para el pelo. O si se llegan a comprar algo de lo que yo les enseñé. Platíquenme en los comentarios. Cuéntenme si les gustó o si no les gustó. Ustedes cuéntenme todo. Vamos aquí a echar la platiquita a gusto. Ay, ya terminé. Ya me cansé. Oigan, es que aunque no lo crean, platicar agota un poco. No sé ustedes. Tal vez hable de más en este video. Está padre, ¿no? Lo que sí es que no disfruto mucho esta luz porque no veo. O sea, ya sé que no está el sol en mi cara, pero es una luz blanca. Me lastima los ojos. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Que lo hayan disfrutado. Y ya. Ya saben que yo los quiero muchísimo. Les mando un beso. Y los veo en el próximo video. Es que no puedo ver al lente. ¡Ah, qué estrés! Porque la luz me lastima mucho. Pero bueno, adiós. Y sí, sigo en pijama. Chica, 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 chica.